Una fara. Ya me voy a cambiar. Esa va, va. Me ca... Ví las faras, pegué una vuelta y me está haciendo piquear. Encima al que se le cayó es uno de los que acabo de jugar recién con el piti. Me parece bien, 50 puntos menos. En la otra día yo re basura se le cayó uno. Fui y le mandé mensajes y le dije menos 50 SR y una carita feliz. El gordo XT tocó en contra. Uh, mirá, Uchiga. Mirá lo que hace yo. En la otra día jugué con, no estábamos con el GG, con I6 en par. No estábamos con el GG. Ah, bueno. Is there cool? Qué juega en el otro, piqueo? Eh, el Leo juega Reinhard y Senyat. Reinhard y Senyat. Muy rápido, piqueo. La ciencia revelará la verdad. A ver... Me escribió el hijo. Me escribió el hijo amigo. Me llevó la Nautic. Rompelo a los petes que te toquen. Me llevó la Nautic? A mí no me llegan más, boludo. No me llegó la tuya, eh? Eh, boludo. ¿Cómo no está llegando la Nautic. En 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 la Nautic. Qué onda, boludo. Que no me llegan ahora. Mirá dónde se sube el Cheñata. ¿Qué juega el otro? Gordo. Gordo juega a Pharah. Mirá dónde se sube el Cheñata, boludo. Mirá dónde está, mirá dónde está. ¿Cómo llego ahí? Jajaja. 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 Pará, yo sigo al Reinhard. A ver dónde va el Reinhard. A la izquierda. Bueno. Me lo recocinaron. Están todos tocadísimos. Dale. Ustedes están full al Chope, hijo de güey. Estoy re lejos, fresco. La Moira. La Moira, digo. Jajaja. Jajaja. Ah, pues yo se reía tanto. Jajaja. 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 ¿Dónde está? Allá arriba. No se voy a tirar. No se voy a tirar ni hace tiempo. No se voy a tirar ni hace tiempo. ¿Para qué? Jajaja. Jajaja. Tengo ulti. Tengo Mecha. No, no. ¿Por dónde va el Reinhard? Por medio, no. No, no. Tírala y no hay igual. También me retiré. Me... A mi solo me tiró el celular. ¿Dónde está? Jajaja. No voy a tirar. A mi solo me tiró el celda. No. No. No vale la pena que esté la ulti. No, no. Estaba asustado. Me quedo en Pharah, ¿eh? Me quedo en Pharah, ¿eh? ¡Listo! ¡Se lo ganó! ¡Dale! No, me maté a algo que me pegó alguien, chido Estaba acostado de la onda Se lo ganaron, güey No, la frenaron bien Eso no está ahí Che, igual Bernardero no para de comer sopi, güey Esto tiene un rebotín, güey Que me maté a ese ¡Panarse! ¿Cómo estás jodiendo? Yo solo le pegue, eh No tomamos, yo solo le pegue Yo solo le apunté la ulti ¿Por qué nadie le hizo nada, boludo? ¿Cómo no entramos hoy? ¿Cómo mierda no entramos de acá? Ya tendríamos que estar Cambiando Buah, mira los lobos Se tiró por izquierda El rey ya se ha remandado, bendito El rey ya se ha remandado, bendito Sí, estaba corriendo al pelotudo El soldado se agarró una trampa con el Junk Uy, se mandó Dole cada uno al Junk No Uy, se la repuse la... No, me quedé con un pelotón. Ahí está. Tengo ulti con uno. Se da nada. Se da nada. ¡No! ¿Cómo me cortó? ¿De dónde me pegó la pelotita esa? ¡Qué objerte, boludo! No, no tienen ganas de entrar, los locos. ¿Qué quiero que te diga? ¡Uy, boludo! Casi me mata el Shunrash. ¡No! 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 ¡No se gruesa! ¡¿Quién lo tiene? ¿Somos seis en un mismo pixel? Las podemos ir atrás? Se gozó me. ¡Se gozó! ¡Ay! ¡Qué malover! bueno tengo el difetamiento ¡Oh! ¡Jue! ¿Lo viste como lo esquivó el Raycar? Sí Chabón, los dedos a cuatro manos ya Como vino Ripper, tal vez no entiendo como... Me pippen focuseando y no sacan nada a los culiados estos Me pippen focuseando y no sacan nada a los culiados estos Uh, tengo un robo de ping para ver todo, ah... Uh, tengo un robo de ping para ver todo, ah... Uh, tengo un robo de ping para ver todo, ah... Un robo de ping para ver todo Mira el Ripper, dale Uh, ese No, imposible, no, yo Un robo de ping para ver todo Mirad cuánto quedamos Un robo de ping para ver todo Un robo de ping para ver todo Ahí va la Mercy con Ulti Y llegaba yo también a llevar a los Reis Te hace pelotudo, tío Un robo de ping para ver todo Un robo de ping para ver todo No, el Bernardé lo digo, ¿por qué no te pones una oriza ya que... Tanto a la manguera, hijo de puta Tanto a la manguera, hijo de puta Ahí está, rapito ¿Ese era el soldado? Sí Dale, 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 dale Shunkra no, Shunkra no ¿Dónde salieron todos, boludo? No, no podemos jugar con un zanador solo Acá Igual que a suya, justo el que más pegaba, verdad Tenemos que empezar a acordarnos de hacer lo de la MAI, boludo Tienen que jugar con la SAI Eso en el O'ALTísimo, olvídate que lo hacen Pasa una trece por la izquierda Ahí está, guarda, guarda No, no, me di enoja No, 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 no No, 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 no Este es mi enemigo que está dando clases a nuestros objetivos. ¡No llegó! ¿Vos viste lo que fue eso? ¿Cómo me engancha el loco? ¿De dónde tira la carga y de dónde? ¿Cómo me engancha? Casi me cortó la ult. No llegué ni a volverme leche. ¡Buah! ¡Me tienen los huevos llenos, Reinhard! ¡Qué le pasa a ese Genshin! Se me metí en el huevo lleno. ¡Es Macri! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Méngase! ¡Vámonos! Y se la puso así. Y se la puso así. Y se la puso así. No, me cago el estima. Y se la puso así. I cast this for. Allow me to repair the damage. Regenerando tu estructura celular. No tengo ulti. No tengo ulti. Todo. Me revive a mí. Bueno. Ni eso. No. Oh, me regalé el maquil. Qué bar... Qué barbaro. Cómo mierda querés ganar con los enfermos estos. Miren el Shunrai, ve que refleja y le sigue tirando cosas, y ahí tiene un espadazo que se inhibió y no sé por qué no mató a los dos. Todo horto, la concha, no se rompe el alma, boludo. Te extraño, amigo, cuando me saque el agua. Bueno, 12k y medio de sanación, 2 y medio de años. ¿Qué trago? Sí, parece, sí. Ahí lo salió. Ah, mirá, nos dio dos, no sé por qué. Dos días, nos dio dos días. ¿Y está bien? ¿Sumaste uno del que tenía ahora? ¿Jugamos una sola partida o no? Por eso. ¿Quién nos dio dos puntos? Dos días, Dios. Claro, porque se suma al que vos ya tenías antes y vos tenías un día, te suma uno. Pero tengo tres, boludo, te estoy diciendo. Ah, tenés tres. A ver. Capaz que la primera que jugás te da dos, no sé. Cuando llegás a un día, la primera que jugás te da dos días y después te va sumando la dos. Toda la mierda, encontró un muy rápido. ¿Eh? Encontró un muy rápido. El Negrus, Tracer Genshi, Pakey Sombra Genshi, Gemazul, D.I.Va y Mercy D.I.Va, primero Mercy y después D.I.Va. El otro, Lucio. Osea, dos Zubi y dos D.I.Va, igual el Negrus metió... Para mierda. Bueno, y ese Genshi, Gemazul, que tenés que jugar a Mercy. Va a tener que jugar D.I.Va. El Negrus metió tanque y el loco tiene 5 D.I.Va jugado. ¿Y esa? No sé qué viene. ¿Qué habrá visto, loco? Lo veo ahí chiquisi. Si. Mira así, te toca a go y se ponen a... ...a pelotudiarme. No sé esto por si llega a haber Farah, ¿ves? Si, hay una que tiene Farah, 9 horas. Si, tengo la chota que adivina, la chota adivinadora. Tengo ulti. ¡Oh! Voy a tener que bajar porque está el mono. Me vino a buscar la D.I.Va. ¿La D.I.Va? Si, bueno, y el Genshi también. No, pa. Fueron a buscarme dos. No, pa. Está el Genshi todavía acá, eh. Si, me tiré para atrás. A ver si me están faneando como la puta madre. Vení que te tiré cura, te tiré cura. No, pa. No, pa. No, pa. No, pa. No, pa. No, pa. Uff. Hay alguien a la derecha. Bueno. Te voy a buscar por atrás. Una Ana. El ha matado. Aaaaaaah. Se escuchó. Me quedo acá atrás, yo acá arriba, ¿sabes? ¿Para qué se ha ultiado? Se ha ultiado los dos, así que... Estoy lleno del punto Está el game Hácelo conmigo Bien, ché, juega bien el mono ¡Uff! ¡Cómo zafé, eh! Se tiró un adiós ¿Dónde están todos, boludo? ¡Me meto al punto y tengo cuatro enemigos, chabón! ¡Y ni uno solo mío! ¡No! Se me habló que juega el Genge, boludo Vi lo que me hizo ahí, tremendo Te tiro la puré Y me cocinás ¿Por qué no juegas sin nuestro Genge? Oh, ahí entra ¿Vos viste lo que se mueve ese lodo, no? No sabe que tiene doble salto en nuestro Genge Mirálo como salta ¡Oh, mirálo! ¡Boludo! ¡Pará un poco! ¡Ese Genge, chabón! ¡De atrás me agarró! ¡Pegó toda la vuelta y me fue! ¡Uff! ¡Yo no entiendo cómo hizo! ¡Están todos ustedes ahí atrás míos, boludo! ¡Me agarró de atrás el chabón! ¡Pegó toda la vuelta y me fue! ¡Ah! ¡El negro ya se cambió! ¡Se puso a Macri! ¡Atrá al Genshi, boludo! ¡No! ¡No ganas! ¡No! Igual... ...gastaron todas las ultis Todas Toda la misión no está terminada La misión no está terminada El piso ha llegado a la chabón ¡Entra el Macri, Rien! ¡Me están desarmando! 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 Toma hijo de puta Me vino a buscar a Dios Mira como me fanearon todos eh Y bueno en sanación ni hablemos sanación La muera no se lo que me tira una bolita en un spray boludo Uh, que spray No es que juegue la Saria de ellos boludo No, esta bien que la estan curando como nunca Como nunca vi que la hayan curado una Saria Vale, Ganshee por derecha, te va a ir a buscar me parece Si, seguro, me voy a buscar ¿Cuántas ulti va tirando? La comieron todo La muera es diamante posa boludo, porque la verdad La ulti acaba de tirar recién Es absurdo Totalmente innecesaria Ahí arriba, atrás, a la izquierda está el más grande enemigo Arriba... A la izquierda, acá arriba estaba Pero se volvió Ahí arriba Papá que quería ultiar Entonces está acá arriba, ¿no? Sí, sí Ahí está, mirá Ahí se encontró con el otro Macri Lo mató Nooo Nooo Hoy no Ya van a matar a uno Ya tengo otra ulti, boludo Que va a matar a uno Ya tengo otra ulti, boludo Que va a matar a uno de esas Me está jodiendo ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban, boludo? Miran cómo la muere y no la mate Está en coma, la mate Sí, lo estaba disparando Lo estaba imponiendo Pero lo estaba imponiendo Ya lo hacía No, no, no 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 No Buah, pancharadero El negro, bolídate, va a volver a jugar tanque. ¿Cómo yo hacer? ¿Y Gema Azul? Mirá... ¿Qué quiere la Gema Azul? ¿Lo comerse? Mira, prefiero ir a Shandy que el otro hijo de puta, bolue. O capaz un Zenyatta para tirarte el orbe. Porque hasta que llegue la bolita de esa nación, vos ya te cocinó en 5 veces. Un peligro de la leche y fuego, bolue. ¿Voy con vos? Sí. Bueno, que nos tiramos a saco, Paco, ¿no? Sí. Ah, al 6 nos sigue. Bueno, te digo que igual tenemos a los otros 4, nos pueden seguir tranquilamente. Tienen toda movilidad. Es que no sé tirania porque es... no sé. Uy, arriba pero... Me cortaron el sal. Voy... No te puedo creer. ¡Mate a la muerte! Un Reaper, guarda. Guarda al Reaper que está atrás. ¡Vamos! Falta la brisa, ¿no? Sí. Bueno, mi trabajo ya está terminado. Ahí voy, ahí voy. Un rebote. Un rebote. Mierda, el negro. ¿No entraste en llamas? No. Ahí nomás queda. No sé por qué no entras. No, no... No. No. No memayas. Vení, vení Se cambian el Ripper y se presionan la hueva A la mierda, armaron a la Bruja La hueva No, 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 no No, no, no La salvia Llegó la carga que era lo muy importante Yo no sé cómo no entra en llamas Que gusta mi mono putito No soy posta, te digo, porque él no entra en llamas rarísimas Bueno, ya sé Sí, la entrada esa al punto A fue, pero Es sabrosísima, bro Pues yo encima moría al toque por el Ripper del ordo, wey Uh, casi me lo maté el Ranger Uy, guarda ese Hanzo que está ¿Qué me pegó? Ay, la llama del Ranger Tengo vuelta Tengo vuelta, eh? Bueno, me mando Uh, la puta Oh, la concha Oh, la concha Primer muerte, creo que tengo en el mundo El Ranger Llevar a un niño Sí Sí Ah, me tiro, fresno Para mi, los que más están jodinde igual son el Hanzo y el soldado, bol! Están pegando muchísimo Ah, está, de mí me lo metió el Hanzo No, 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 no. ¿Vos viste también el mono que metí, no? ¿Vos viste lo que fuese el mono? Sí, está grabado, después lo veo. Vale. Top 500 te digo que es un poroto. ¡Qué machul! Ah, ese me sacó lo más yo en la eliminación. Al fin ganamos, a ver cuánto nos da. Con el soldado yo ya metí 5k y medio, no me daño. Con el mono una muerte y 2k y medio de daño. ¡Qué bestia! Ah, bueno, bien. 20 y pico me dio. 25. O menos 23. Chabón, boludo, metí el mono HQC. Era, boludo, jugando. Era divirtiéndome como con unos diamant noobs. Así le voy a poner al stream. No, me estás jodiendo, imbécil. Claro, no me va a quitar de verdad. Me estás jodiendo, imbécil. ¿En serio? No, 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 no. Más rega del orto. Hija de mil putas. Mandá nomás. Hija de mil putas. Preguntale si no quiere dormir con media. No, 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 no. Si te pones nada más que para mí, No, 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 no te pones. Chabón, los locos se quedaron traumados por vida, le van a soñar monos esta noche, esos hijos de puta. Se fue perdiendo el tiempo que no nos había más nubes, le pondrían el zapato. La verdad es terrible. Estaba complicada la partida. Sí, sí, estaba jodido. Me guste lo que juega Grinchy ese. La Arsaria cargadísima todo el tiempo, recibiendo cura más no poder. No sé ni cuánto me dio la verdad. Welcome to Oasis. Dejaron ponerlo lo que quiera. Mirá, mirá boludo, nivel 35 en Master. Mentira, que era Smurfs la cuenta. Sí, pero o sea, ¿cómo... ¿Cómo hacés, no? Oh, encima el Cry and Dug en este es Main Symmetra. A ver, de juego soldado, Alex Mito, Genshin, Dead Mask. Gordo, y el Cry and Dug en este es Main Symmetra. Oh, Team Master, imposible, ¿no? No sé qué meter, pero... Y Alex Mito va a meter a Engie. Fija. Encima ya me sacaron al Gordo. Vamos a darle un poco más de consistencia al equipo de nuestros picks. Tres, 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 dos, uno, round one, capture the object. Tres support, no, ¿me cambio? Pará, a ver, dejá, a ver, porque la Symmetra de esta capaz que ni juega como support. Ah, anda acá. Sí, sí, va a jugar como vale. Esa muere, muere. Ese soldado, también. Yo estoy en llamas. No sé si iba a sonar, perdón, estaba conmigo. No, ya basta que tenemos solo sonado con el otro hijo de puta. Están juntos, ¿verdad? El Lucia está atrás de la estrella en coma. ¿Cómo se salvó ese mono? Un mono atrás. La concha, la madre. Hay alguien que le avisa a la Symmetra que ya empezó la partida. Creo que lo comí. Dos multis ya. ¿Cómo se donó el gordo infeliz? Uh, treviso atrás, alto. Atrás tuyo también treviso. En coma, sí. Uh. Se gastó todos los daños, le hice a la pinta. Chao. Falta el luxo. Bueno, casi tres minutos para tomar. Hablame de competición, la puta que te parió. A ver si... Por favor. No. No, hay un Reinhard. Guarda fresco. Cuando vemos que les encanta donar el orto, Acá traen la 3-Sol. Estaba fresco intentando, haciendo todo lo posible por donar el orto. ¿Qué querés en la Symmetra? Es uno menos, la concha de mi madre. Pará, pará, tranquilo, veo que estoy jugando yo, boludo. Fecate en esa nación. Joder, soy el único sanador, boludo. Y lo estoy rompiendo. ¿Cuántos ulti voy sacando? Me agarró la cosa. Cuánto? Uy, la concha. Uy, la puta, casi me limpia el fresco guarda. No sé dónde está, atrás creo. Ah, murió. Ah, buenísimo. Ese Alfredo es malísimo, boludo. Alfredito? Guarda. Alfredo, Alfredo. Te tiro rebotín. Atrofi y yo estoy... ¡Oh! ¡Gordia! ¡No! Me comí la huella ¡Bien, bien, bien! ¡No morí! ¡Cordo traigo! ¡Penete que te están! ¡Dif! ¡Gordia! ¡Ay, Pharah! Voy por la Pharah Bueno... Bueno, estamos de atrás Ahí está Chao ¡Gorda, fresco! No llegué a la ultima, el 98% ¡No! ¡No me hice leche! ¡Me doné por ir a sanarte a vos, boludo! No, yo me confié que iba a tener ultima Pero me quedé en 98% ¡No! ¡No me hice leche! ¡Gorda, fresco! ¡Qué ojé! Es la única muerte que tuve 10k y media de sanación Este ratito ¡Jajaja! Fue un enfermo, boludo ¡Cuando vemos! ¡Atrás, fresco! ¡Atrás, fresco! ¡Tranque! ¡Va a estar al otro lado, creo! Tengo otro ulti, fresco ¡Ya la corto! ¡Atrás, fresco! ¡Atrás, fresco! ¡Atrás, fresco! ¡Atrás, fresco! Bueno, tiré una ulti yo y activé 20 ultis Tiraron 3, ¿no? No sé 4 con la 3 2 ¡Gracias! 2 2 2 1 2 2 3 Tiene una Pharah ahí y está haciendo lo que quiere, tío. Hay que ir a contra. Si. Otra vez multe a mi solo rey. Mirá, los cinco se me tiraron encima. Bueno, no sé. Fijate, yo la verdad más no puedo hacer como soporte. Estoy jugando con un nivel altísimo. Cuando enfrentamos con el setback, tenemos que desafiar nuestras asumciones. Permítame reparar el damage. Dale, bajamos al rey. No. ¡Volví para atrás, volví para atrás! No, me la pego igual. Toma, hija de puta. Dale. ¿Qué falta? ¡Vamos! 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 Bueno. Una ronda sola, no ve cuántos ganes, ¿no? Cuán. Quince acá. Es que duró. Es que duró muchísimo esta. Ocho. Ocho minutos cuarenta. Que así nueve. ¡Vamos! No. No pego. No. No, no. No, no. No. No, no. Y si, si esta en el modo diablo el de otro boludo Lo como y uh, la puta madre Dale que Alfredito es un muerto boludo Ahí me lo como de vuelta, verá Miran lo que queda, a la mar si lo aprecio Chau Es un muerto Alfredito Marco de oro al pedo el hijo de puta Alfredo, Alfredo Grupa with me Uh, la Faria esta mas cargada de leche que yo A la Faria la curan entre la muerte y la muerte, que asco ¿Quién está atrás? La 3 No de vuelta Uuuu Si nosotros estamos en modo diablo, boludo Mi lo de hoy no me va en mago, boludo Maltad Guarda Va a voltear esa Faria Bien, buenísimo ¿Que se la corte con un stun? A la mierda A la stun en el Macaray No les iba a decir ni Justin Justin parece que iba a decir Uy, mirá ese mono Por qué man No pasa nada Yo soy de la cara No hay que mirar Palabra Quiero Estar Deberías Bueno una chota, si es cierto. Dejaron la vida en esto. Que bárbaro. En pipí boludo. No. 72% de la partida. Un fallo. Tres muertes tuve, boludo, fresco. Tres muertes. Jugué 11 minutos al Overwatch y morí tres veces. Qué lástima que no se alargó tanto la partida y batía récord mundial de esa nación. Si te iba a decir eso, si íbamos al desempate y batía récord de la vida láctea más o menos en esa nación. Había metido 15 en la primera ronda. Imagínate, esta no duró nada, no pasó nada. Subí 2K, nomás hago tres. Y saqué una ulti y nomás la otra había sacado cinco ulti. Seis. Qué impresionante, qué locura lo que juego. Ah, me va a dejar el celo antes, por si me pido ya una. Uy. Bueno, no importa. Ah, sí, me ganó. Eh. Con las dudas me juego nomás y meto un bañito. A ver, pero si te pescola y chon. Te encanta. Si, 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 si. Si hay victoria o derrota, yo creo que estamos, volvimos a levantar, levantamos como zoreto en palancha. No me acuerdo cuánto empezamos, pero creo que mejor que antes estamos. Pero es que, boludo, yo me emociono solo, no puedo ser tan flex. O sea, me pongo una modera y te hago un desastre. Me pongo un mono y me crece el pelo y se me pone rubio. O sea, boludo, la concha, la lora. Te juro, le pondría ese segmento que fue con el mono, humillando diamantes. ¿Viste? Dejá de hincharlo. Y yo creo que... Como hacen los... Ah, bueno. ¿Viste como hace Haru Blue? Sí. Hacer un stream entero y capaz que saco una partida que vos decís, uy, esta la subo a YouTube. Bueno, vos deberías hacer lo mismo. Deberías estar en el video. Más, ¿no? Estar esa partida y subirla a YouTube. Vale, vale. Ahí lo titulo. Humillando no diamnoobs. Ah, diamnoobs. Ya, tío. Yo subí un funny moment que pesaba 500 megas y 5 minutos lo subí con ágil poroma. Sí, sí, tenemos como 20 megas subidas. Más subidas que bajadas. 5 minutos, boludo. Yo pensaba que esto se re weó. No subió nada. La chota estaba más arriba que nunca. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, arrugaste, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No querés bajar más, Mateo? ¿Qué, nos quedaron los dos sanadores? Ah, bueno. Vi un Hanzo por ahí. Qué ganas, pero tu idea que tienes, eh. El otro día jugué Hanzo en la del Pity. Uh, pará, tocó, eh. Hija de puta mentirosa que sos... Qué te iba de decir. Estaba de llama, boludo. Escuchadme, fresco Pajero. Qué? Eh... ¿Meto Mercy? Se muero? Sí O negro, o lucio, meto yo. También puede ser. El negro me gustó, pero te van a revivir algunos en ataque. A ver si puedo, el tema poder. Se cortan a res como nada. Quiero entrar de una. No están esperando en la puerta. Ah, sí. No pasa de tardar un ratito. No se. Que separado que están los locos estos boludo. No puedo. Si, no se a qué vaya el Reinhard. Yo te curo. Vos quedate en el punto fío. A ver. Listo. Tutorial completado. Uy, se la puse. Bueno, llamanos otro otro. Te das cuenta de quién laburo, ¿no? Bueno, vamos. Pero... Ay, me cago porque... No te puedo revir. Uy. No. No te voy a revir de una manera tan clave. No, me va Lucas, cabrón. Diamante, loco. No. Diamante, no. Diamante. Estamos jugando con un tanque, hermano. Sí. Ayúdame el cambio de gordo. Podría ser. No. No. Un paisaje. Venja. Le rompí el aparato ese. No, bueno. ¿Qué mal querés que haga, bolud? Le rompí la ulti a la brisa, me reviví a Reija, me la estaba curando como un hijo de puta. Me cambia el bordo Bueno No, no, porque si no, o al mono podría ser Se va a complicar uno usando esa nave Probe acá Probe meter un HQC acá No, que nada por el bien ¿Qué voy a buscar, Fleto? Sí, no tenía leche Te voy a decir justo yo en uno ¿Qué es el Ranger? Yo al Ranger no lo entiendo la verdad, eh, no... Estaba jugando muy raro yo Uy, te dele, tío, tío Al menos ahí se cambió la D.Va, creo que era... No estaba jugando a nada, me parece No, 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 no Uh, me subió el cielo, se me acordaba, mire Tienen el Shaker Tienen el Shaker Quien come hoy Guarda Sí, 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 en 50 videos acá A ver si llaman un traje así Pero la comen todo, boludo Casi lo maté al Shunra de Null, tío La Ana lo curaba y vino el gordo a matarlo, tío No sé si le dan una mano, veis ¿Qué pasa si el Ranger no sabe jugar, boludo? Y bueno, los DPS ni hablemos Nos matan ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Estoy spameando, necesito sanación a cada dos por T y no hace un carajo. Además puedo buscar el Shunra y el Saniata... En 70 vida había zafado en ulti, pero bueno. Voy a poner aquí al plato, boludo. Tiene podería eso. No sé, Shunra hace lo que quiere, boludo. No sé. Ya salió. Te escucho ¿Me escuchás? Sí, te escucho ¿Me escuchás? Dale, tenés un minuto cuarenta ¿Qué, a mí solo me pateó? Sí, sí, dale, dale Ah, bueno Ah, lo del inicio es patético Me volteó la gana en base Nos llegamos Ah, mira la tracer Pero qué pocas ganas de jugar, ¿no? La gente Qué pocas ganas de entrar Buah Tiene el diseño del gordo Kiwi Si no le saco dos capturas de pantalla y las comparo una al lado de la otra Ahora no sé qué mierda cambia del aspecto clásico ¿Cómo me gusta atrevelear a la gente ahí? No sé qué mierda cambia del gordo ¿Vale? No sé qué mierda cambia del gordo ¿Cuál es la gente ahí? ¿Qué? ¿Qué? Me puede arreglar ¿Qué? 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 En pleno diamante Pobreo, no es para hacerlo Si Mateus lo voy a retratar Ya ya la recordé Unos de seros, medo, ¿no? No, desceros, medo, ¿no? Bueno, está seguro que te crezco. No sé cómo se afuera la verdad. Y metí un gordo... Metí un gordo y... Pero cuando vi la afuera dije no. No, 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 también. La verdad que metí un hard blue más o menos. Ahí está. Cuidado. Muerte a la merced. Me mata... Me puso el oro de la discordia mía, el señor a la concha, qué mal. Tengo ulti con el gordo, pero es muy choco tirar ulti sin salvación. Hay una anda igual ahora. Pero bueno. Están llamando a la 3 del Negrus. Uy, se saca tanto la herida. Papá que la ganó, me tomó. Se cambió la para, así que me voy a poner un Lucy. A ver si llegó rápido. Bueno, le corté el ulti al gordo. Hice todo el tiempo que no había nadie. Le corto el ulti al gordo. Lo dejo en un punto de vida. No lo matan. Meto el punto. Hay 3 chabones más. Todos full HP. Ah, pero como te dicen tronita aquí. ¿Qué fue entonces? Qué bárbaro. La retuvimos, ¿no? Cómo se pusieron a pelotudianos. ¿Cómo se pusieron a pelotudianos? Lo había juzgado, hijo de puta. No. Qué hijo... ¿Qué es lo que se ha hecho? Tres pegarme. Está pegándome, elεñato, el soldado, y el gal Missouri, bruz? Para un poco, pareciera, no parece 6 contra 6 esto. Realmente. Miren lo que quedó el soldado. Quedó un melee y lo mata el ultimo en medio. Si no metes una Symmetra, mira. Que ganas de meter una Symmetra y llenar de torreta. Meté un enano. Un enano sería claro. Cómo me pone el orden de discordia a mí, hijo de puta. Acá. Ahí Saria, no? Si. Si. Le forzaron la ulti al pozo. Se luce. Se luce. Ganó un trofeo, supersónico. Que guay. Ay, no se meten enano, boludo. No, estamos bien. Y les doy armadura a todos. Me los cocino a todos. Una rica Symmetra y me pongo a chupar unas ricas pijas. Lo hizo forzar el hook al gordo. Reinhard. Uy, la concha. Están todos. Guarda. La sacó Paco, tío. Muerto el... Lo más huevo este gordo que el gordo de Garbulu. Me había traído uno y me durmió la gana en el instante que jugué. Ooooooh! ¡Y la matan! ¡Ay, la tuve que matar yo! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Eso va por un funny mamen! ¡Eso va por un funny mamen! ¡Vámonos! ¿Cómo le corté la carga? ¿Lo viste? En vivo. ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! Con razón está complicando, tío. Vamos aclarando el panorama. Y no le sucederá. ¡Obvio! ¡Qué pingüinos en la capa! ¡Vamos, vamos! ¡Y la teníamos! ¡Y estos pajiles se están traleando todo! ¡Qué calientura! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡A�! ¡Ah! ¡Halan! ¡Me la traje esta puta! ¡ MARY! ¡Los rodean un montón de tiempo! ¡Vale! ¡Estoy con Bealock! ¡ pointed at stake! ¡Qué justicia! Fue linda la emisión, entonces broma ¡Vamos, Tony de Kirpistea! ¡Negro pistea! ¡Negro bruno! Pero vos viste como entré, ¿no? Entré en modo diablo Esa raza estaba re loca esa raza, bro Tenían vida esa raza, parecían serpientes ¿Vos viste como fui de una pared a otra para llegar más rápido? Me metí en el punto y te desaparecí Y yo me agantó de todo el mundo Y estoy así, y la piste Nada queda... No, le doy una pena, Fred Una pena porque uno le pone 5 muertos, tú ves Con el gordo Y yo 14 5 muertos, espérame ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Pastatecando! ¡Jajaja! La verdad, la próxima... Decide, ponemos la playa al lado de la tucha y te voy a hacer un masaje en los huevos mientras jugamos Jajaja Porque ya, la verdad, no me queda otra cosa para hacer para que ganemos Hijo de puta... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esa rata... Era en un samba esa rata, papá La verdad que... Hoy más que nunca se puede decir la frase de Valero ¡Qué injusticia! ¡Jajaja! ¡Qué injusticia! ¡Jajaja! No, puta madre. No, no me vas a perderlo. Le decía, puta, era para ganarlo, era el último push que había que bancar. Dijo, pero es que va. Dale, chate, no hay velocidades. Y lo agarró el rey. Le pedí una garrucha. El loco me volteó en la cara, después me estroló contra las paredes. Chate, no hay velocidades. Dijo, lo miro, estaba en el Zopi. Y después se lo llevo a pasear. Dijo, ¿vos estás aburrido o vas a pasearle? Dijo. Cuando estaba tirado en el Zopi, pensaba, por favor, que no me estrolame. Que no, no, no. Que tengo un push, digo. Le estaba dando al triángulo en el Zopi. Del Zopi terminé en la pared. Ni a pararme. Y pararme. Te agarré en el Zopi. Y patas abiertas. Y patas abiertas. En el Zopi. En el Zopi terminé en la pared. Directamente. Y no me dio chance de nada. No te dejó ponerte en vertical en ningún momento. ¿Sabes qué te iba a decir? Ahora, vamos a ser sinceros. Con nosotros metimos el push. Los otros cuatro que estaban mirando de la base, boludo. Flojísimo. La verdad es que es flojísimo. Y yo cuando te escucho conmigo. Y yo cuando te escucho conmigo. Dale, te tengo que ir a chingar. Te veíamos solo y al lado, adelante. Qué hijo de tuya. Nunca. En esta parte del mapa. Si te fijas. Hay como un precipice. Fíjate, listo. Claro, nos tiramos a todo. Claro, eso quería ser yo también. Eso quería ser yo, viste. Y nunca, nunca. Tire el push, viste. Pero nunca estar la diva. Adelante tuyo. No, no, no. Siquiar no sigue. Papá no busca. ¿Qué? A ver, ¿no? Bueno, cuando... Cuando nos agarraron ahí fue cuando... Fue cuando... Cuando tomaron, ¿no? Claro, sí. Fue la última. Fue la última que veo. La diva no estaba porque cuando yo... Morí y estaba viendo la cámara de muerte. Estaba la diva en el punto, viste. Tirando la ulti para... Estampar la diva. Y no mató a nadie. O sea... Qué bárbaro. Casi la tuvimos esa. Casi sumamos. Pero, viste. Ya de entrada, cuando había piqueado Wido, Hans, viste. Ya te das cuenta que la gente. O sea, más allá de los picks, de la jugada. Y de lo que se hayan equivocado, y no. Cómo te das cuenta ahí que la gente es la que no tiene ganas de ganar, viste. No le pone un poquito, viste. De su parte. Es como por ahí, viste. Me decían... Viste, te dije que estaba jugando un par de partidos en PC. Meto Wido. No entramos a los 20 segundos, change Wido. Como si yo no estuviera haciendo nada, viste. Apreto el tap, miro. Todas las medallas que se pueden tener es oro, viste. Y vos decís... Qué sé yo, viste. O como te piden composición, viste. En esos, en los bajos. No, papi. No pida composición. Si no sabés jugar. Así lo llamo dos, 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 cuatro. Si no sabés jugar, no me pidas composición. ¿Para qué querés? Si te ponés sanador vos, no me sanás. Me pongo... Te ponés tanque vos, y no sabés tanquear vos. Va y te donás cada rato. ¿Para qué querés composición, hermano? No me rompás los huevos. Incluso eso les digo. Se va a necesitar armar a veces cada foro arduo como si fuera... Y sí, creo. Las composiciones, justamente, son para jugar en equipo. Ni más ni menos. Si no hay equipo, no queda otra que... Carrilear con algún DPS que... Que sea para carrilear. Un Gage, una Tracer, una Wido. Che. Claro, me entendés, la Wido me... Y esta a mí me ha pasado. Me ha pasado meter doble y triple. Poner una doble o una triple. En... Cinco segundos. Seis. Y no entran. No tomamos. Me ha pasado a estar permallamas de lo que estoy pegando. Terminé con 30 disparos críticos a la cabeza. Y que los locos no hayan tomado. Entonces vos me decís... ¿Qué me jode a mí? ¿Que me cambie el pic? Si ni siquiera... Vos estás haciendo tu trabajo, boludo. O sea, si me dijera, bueno, que cada uno sabe hacer su trabajo. No, los locos, viste. Plata y oro pidiéndote composición. Y los ve encima. Porque viste que vos como Wido, al quedarte lejos, los ve lo que hacen. Los ve. Chiquita, te estoy viendo. Son, la verdad, son más malos que pegarle a tu madre el día de su cumpleaños. Pero puto. Y acá, bueno, acá sí importa, viste. Pero a la vez también vamos a la misma, viste. Los locos al final terminaron piqueando más o menos bien, pero no tenían ganas. Ya como viste del principio que salimos el primero a defender sin sanador. Ya, esa gente no tenía ganas. Sí, y es como que después reaccionan y dicen, bueno, veo chances. Me cambio y veo si puedo hacer algo. Pero ya es tarde, o sea, ya... Ya, ya la otra parte donde ven que piqueaste troll, ya se le sube, se le sube todo a los otros, viste. Ya los motivás vos. La partida, sí. Claro, tal cual, ponen el primero si hubiéramos probado con una simetra. Jugamos con simetra en punto de control. La concha de la lora, para defender no tenemos simetra, eh. Si hubiéramos jugado con una simetra por ahí, o en el último punto... Sí, escuchame. Yo lo que te decía era posta, boludo. En el último metíamos simetra, enano y un bastión, y ponemos una oriza o un reinjar. Y esa, más o menos la controlábamos, viste. Pero... Pero bueno, jugábamos, viste. Claro, los piques me tienen, eh. Jugamos con cansa, una tracer y no sé qué más. La vida. Y claro, se re complica. Y encima la diva, viste, si la diva... Ve que estoy volteando yo. Estoy metiendo un puyo de la concha de la lora. Vos viniste y la diva no está ahí, bueno, ya está. Si la diva no se pone delante mío para ponerle el gordo, me podría haber cortado la ulti con el hook. Ponete adelante, así te hookea vos y no me corta la ulti a mí. Poné la matriz, entonces... Hacés tu laburo, la concha de la lora. Pero no, viste, es lo que hay. ¿Estás en extreme? Sí, sí, estoy en extreme. Ya no jugamos más, lo corto. No sé, vos dirás qué tenés que hacer. Me baño y voy, ¿vale? Eh, media horita como mucho. Y sí, fresco, creo que ya me voy bien. Me voy preparando, así ya me salgo. Porque encima me escribió el Quito Pisa que está con los amigos en la casa. Así que capaz que paso a verlos un rato de ellos hasta que me avise y cuando me avise ahí encima de la mía. Que yo, la verdad, me quedo con ganas. Tenía ganas de ir jugando, pero bueno. Ya tenemos los 6 días, al menos. ¿Eh? ¿Teníamos los 6 días? Sí, tenemos los 6 días. Y bueno, entre todas las últimas las perdí, pero al menos me quedé de risa un rato cuando vi el negro ese en modo diablo. El negro no iba pisteando en la pared. Las rastas iban girando todas en forma de riza y iba volando el negro ese que la rasta. Pero vos lo viste, ¿eh? Mirá que el borracha cuántas, cuántas horas jugó el hijo de puta y no sabe que capaz que ir por las paredes te hace ir más rápido. Vos me veías, paraba. De una pared a otra. No sé si estabas jugando. ¿A Assassin's Creed o...? No sé si estabas jugando al mirror. ¿Al mirror? ¿Qué hijo de puta? ¿Ibas saltando de una pared a otra para ir más rápido? Llegué al punto. No llegué ni a... Ni a cambiar de velocidad son así. No llegué ni a decir subiendo. ¡Ay, qué hijo de puta! Ay, qué hijo de puta. Pero bueno, ¿no sos vos Pajero? Bueno, me da cosa, bro, cuando tengo a alguien así y no sé quién es, me pongo nerviosos Pero bueno, esto en realidad lo hago para que queden los videos de las partidas No para que me mire gente Ah, sí, dice, un vivo, eh ¿Viste? Bueno, un saludo a toda la gente que me está mirando Ahí te figuran, ¿no? Abre, agregatito No, ahí me figuran cero Claro, pasa que vos restabresco Vos restabresco Ahí van 720 ¿Qué me va a cargar, bro? Agilporonga Ahí, ahí sí veo dos Me rompiste Jajaja Che, no, ¿y qué quiere con Agilporonga? Ah, digo que es una pija, bro ¿Tenés un comentario, puede ser? Sí, ese fue el que me puso el hijito en el stream, ni uno arrancó Ah, tal Claro Eh, ese... ¿Cómo ves? Serafo pura sangre, amigo, me llegó la noche y rompelo a los petos que te toquen Yo, baby, muchas gracias, hijo Claro, ahora en el aire hay dos mirando El que esté ahí mirando, por favor, deje su comentario, por favor Jiji sos vos ¿Seguro el Jiji sos vos? Nos estás mirando, no, hijo de puta, dale Tenés Gilnet, nos estás mirando todos los días Hijo de puta, eh Ahora te va a reclamar por día ¡Ay, qué comía, Darles! Dale, tirá la bronca, tirá la mierda, hijo de puta Pues sos así mierder, hijo de puta ¿Quién sos vos en el chile? Los dos Pero bueno, le estaba diciendo el chile Y al palo le lo cargas, que se ven en camino Che, posta, no se puede cambiar la resolución Qué raro, desde la play no me deja hacer nada Será desde el canal de Twitch Tiene que ser desde Twitch Encima una archa del cliente de Twitch de web y todo El web, el móvil, todos los clientes, me agarra, ch Jajaja, tal cual Creo que es mejor YouTube para hacer streaming que esto que estaba dedicado a streaming hace 20 años Pero bueno Pero bueno Pum, lo que va en el canal Suena más chévere decir que Hey yo, baby, estoy en Twitch Que decir estoy en YouTube Muy de Virgo streamear en YouTube, creo Ahí se fue el que estaba Sí Así que quiero decir Hablamos de él y... Sí, posta, rarísimo Che, bueno, fejito Ahí corto el stream ¿Volvió? No, te cagaste Ahora te quedas sin stream por pelotudo ¿Eh? Me dio NieC подagnóstico Entonces... No, me lo corto, fej soy ¿Quién está fear? Sí, termina Sí, este ruido Espero que les haya disfrutado del show, babies.